Muy bien, nosotros bueno, estábamos conversando justamente que se nos avecina un invierno bastante crudo y por lo mismo hay una noticia muy positiva acá en Concepción y Daniel Ose está en el centro y nos va a contar. Un lugar para pasar una noche digna, instalaciones, cuáles son ellas, cómo las personas pueden acceder, de qué forma se inscriben, bueno, todo eso y mucho más se lo vamos a consultar al coordinador del albergue móvil, Ángelo Lagos. ¿Cómo estás, Ángelo? Muy buen día. Hola, ¿cómo le va, Daniel? Muchas gracias. Aquí estamos contentos, muy felices, ya en este tercer año de funcionamiento del albergue, en donde hemos querido entregar un lugar nosotros a la ciudad de Concepción, un momento en donde las personas en situación de calle encuentran cariño. Eso es lo que nosotros hemos querido entregar, se han movilizado voluntarios, personas con muy buena voluntad ayudarnos y la verdad es que ha sido dos años exitosos y vamos por el tercer año, muy muy contentos estamos. Y respecto a cifras hasta el momento, ¿cómo ha sido en comparación al año pasado? Algunas cifras respecto al año pasado, nosotros se movilizaron alrededor de 1.600 voluntarios, en donde participaron alrededor de 15 instituciones educativas, de educación superior y de educación media también. Se atendieron alrededor de, se dieron alrededor de 6.000 atenciones, estamos hablando desde duchas hasta comida, y 900 servicios de cama. Esas fueron más o menos las cifras del año pasado. Ciertamente, más allá de las cifras, lo importante es que se entrega cariño a las personas. Hemos visto que las personas, es verdad que necesitan una cama para dormir, necesitan un plato de comida, pero hoy día la gran pobreza que está sufriendo nuestro país y el mundo es la soledad. Hay mucha gente que llega, aun cuando tiene casa, que llega a compartir un momento al albergue, a conversar, a distraerse, y nosotros estamos para eso, para entregar cariño, para entregar compañía a las personas que más lo necesitan. Claro, y nosotros también queremos invitarle a usted, y por supuesto con el permiso de Ángelo, a conocer el albergue móvil, si por alguna razón usted todavía no lo conoce, es de las personas que sabe de alguien que está en situación de calle, que ha manifestado su preocupación por pasar una buena noche, y queremos ir a conocer entonces este bus, que está especialmente adaptado, y donde además entendemos, Ángelo, año a año se han ido haciendo diferentes inversiones, para poder mantener también todas estas instalaciones que están ubicadas en el interior de este recinto. Así es, nosotros en el verano trabajamos arduamente, pintamos nuevamente el bus, se hicieron algunas mantenciones a los estanques de agua, también a los termos con agua caliente, hay que recordar que aquí el albergue tiene dos baños totalmente acondicionados, en donde se entrega ducha con agua caliente, alrededor de 15 duchas tiene la capacidad del albergue, y año a año estamos tratando de mejorar el servicio, se compraron mesas, sillas, la cantidad de personas siempre va aumentando, y a nosotros anoche mismo me llegó el reporte, en donde se le dieron atención a 50 personas, es decir, 50 razones de comida, hemos tenido un pic hasta de como de 70 personas, y para eso nosotros estamos preparados. ...de la ciudad de Concepción, hay que recordar también a los televidentes que nosotros estamos todos... ...no estar aquí dentro del bus y evitar, sinceramente, que las personas mueran de frío, esa es la idea principal, pero se fue también dando, por cierto, otras ideas, como darle cariño a la gente, entretenerlo, hemos hecho cenas navideñas el año pasado, terminamos con una cena navideña, con más de 80 personas en situación de calle, y celebramos fiestas patrias, este año ya estamos organizando las fiestas patrias para septiembre, entonces se ha movilizado gente, siempre hay ideas, y siempre acogemos todas las ideas, si hay gente voluntaria que queda a participar, tiene que escribir a consultas, arroba alberguemovil.cl, y nosotros efectivamente nos ayudamos, canalizamos la ayuda. Pero, Ángelo, para ser súper sincero con la información, son cuatro personas las que pernoctan por noche, pero hay personas que se van repitiendo todas las noches, van rotando, por ejemplo, alguien que en este momento no está viendo y conozca de una persona que esté en situación de calle, y que le genere tranquilidad saber que cuenta con esta instalación, pero tiene que reservar una hora, tiene que reservar un día, ¿cómo se puede también canalizar esa información? Bueno, funciona de la siguiente forma, en la plaza de armas hay un grupo de personas en situación de calle que nosotros todos conocemos, y estas personas se acercan al bus cuando el bus llega a la plaza y solicitan en ese instante dormir, ciertamente hay algunos requisitos, y los encargados del bus, quienes son funcionarios y trabajan en el bus, los monitores, ellos deciden quién se puede quedar o no a dormir arriba del bus. Esa es la dinámica que nosotros hacemos, no podemos reservar con mucho tiempo anticipación, ahora bien, es verdad que muchas de estas personas se repiten, se repiten muchas personas, por eso contabilizamos nosotros la cantidad de veces que se utiliza una cama, pero podría esa cama utilizarse muchas veces por la misma persona. Ciertamente la idea es que también se vayan rotando, que otros también tengan la oportunidad. Ángelo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy gentil, muy amable. Ahí estábamos también entonces conversando junto a Ángelo Lagos, el ex coordinador de albergue móvil, que por tercer año consecutivo ya está disponible de lunes a viernes en plena plaza de independencia, frente a la catedral por calle Caupolicán, para aquellas personas que también, tanto como ustedes y como yo, merecen una noche digna y que aquí encuentran una posibilidad, a lo menos, para poder tener un buen descanso. Danielito, esto lógicamente es gracias al arzobispado. Y también un tema súper importante que mencionaba es lo que hacen los voluntarios, porque el albergue claramente que le entrega una noche digna a la gente, pero también existe la noche digna como tal, que es una actividad que hacen muchos voluntarios, que van a entregarles además alimentos y cositas calentitas en la noche, sobre todo en estos días que las temperaturas están más bajas, así que nos vamos a quedar muy atentos a eso. Así es, estamos atentos también a lo que sucede en el Gran Concepción, está Pedro.